Bueno, aquí hay otra pelea que puede ser bastante interesante por ver, que es TCB Mag, o Spinny, contra TCB Kiade, dos miembros del Team Chillbreaker, se van a enfrentar ahora mismo, se conocen bastante bien, Kiade me sorprende porque su primera opción fue tirar Pichu, y Spinny va con su confiable Jochi, ojalá sea una muy buena pelea, más que nada, y que el mejor gane. Bueno, acerca de este matchup, creo que podría ser bastante igualado, o 55-45 para Pichu, porque Pichu es bastante rápido y Jochi no tiene demasiadas opciones para caer de manera safe, creo yo. Sin embargo, Mag logra tratar de meter presión cada vez más a TCB Kiade, eso podría haber sido la stock, trata de ir a buscarlo arriba del stage, sin embargo Kiade busca una buena opción, como el Bair para salir del escudo, ambos jugadores mantienen muy buena neutral, de hecho el down B de Jochi es bastante fuerte, y a veces conecta demasiado bien para poder matar, es una opción súper rápida, igual es súper safe, si es que no sabes castigarla. Bueno, Mag está aprovechando bastante la tensión que hay ahora mismo sobre Kiade, y abusa de eso para poder castigar harto las caídas especialmente porque... Este es Lucer Quartes. Lucer Quartes. ¿Bueno, Lucer Quartes? ¿Bueno, Lucer Quartes? Lucer Quartes. No, Lucer... Lucer... A ver... Lucer Quartes. Lucer Quartes. Ché libre contigo, Diego, Diego! Bueno, Lucer Quartes. Eh... Kiade logra quitar la stock. ¿Ah, que está tirando un picho y lo ching? Sí, me sorprende porque últimamente Kiabe ha estado tirando bastante personaje. Y uno de ellos ahora mismo es Pichu. Yo creo que se siente más confianza con el sentido del matchup. Claro, eso igual influye bastante en la pelea. Por ejemplo, ahora que Spiny está manteniendo muy bien la presión que tiene sobre Kiabe, ya que no encuentra ninguna manera para poder acercarse. Y eso lo está afectando bastante. Kiabe logra ganar ese 8 de control. Sin embargo, el backer de Yoshi logra tomar esa stock muy bien por parte de Spiny. Ambos jugadores vuelven al neutral. Los combos de Berg a ver con Pichu. Sin embargo, Spiny aprovecha harto los movimientos que tiene Yoshi para poder meter harto daño. Y además de que Pichu es como es liviano, lo logra matar demasiado temprano. ¡Negasiado pronto! Y creo que el tema que está influyendo bastante ahora es el tema de que Kiabe a lo mejor no conozca el matchup. Pero, uy, están 120, 130 o algo. Igual el til de Pichu es bastante fuerte que le logra volver y retomar un poco como iba antes. Bueno, ambos jugadores están acercándose y retrocediendo, tratando de jugar de una manera defensiva. Uy, eso probablemente podría haber sido la stock. Aprovechando de que el API de Pichu no tiene hitbox. Hay Moac muy bien tratando de... Uy, muy, muy bien por parte de Moac ya que está manteniendo súper bien la presión que está ahora mismo. Los porcentajes, Pichu puede morir con cualquier cosa. Probablemente salga un downbeat de la nada por parte de Yoshi. Uy, eso podría haber matado a ambos jugadores. Se siente la tensión y el nerf de Yoshi. Bastante fuerte. Y aprovechando de que Pichu es demasiado liviano. Muy bien por parte de Smack. Me sorprende bastante cómo están jugando ambos jugadores ahora. Y especialmente también me sorprende la opción que tomó Kiabe a la hora de jugar, que es Pichu. A lo mejor no se siente confiado con Link o John Link. Sin embargo, no tengo idea. Pero fue bastante igualado. Sin embargo, al final la presión influye bastante en el juego. Y Moac logra aprovechar bastante de esto. Bueno, al final van a jugar a Final. Yo creo que este stage puede beneficiar harto a Pichu. Oh, pero tira a Turling. Recordemos que Kiabe logra utilizar los tres Links. Y eso igual puede generar alguna especie de confusión o ventaja contra el oponente. Bueno, Moac empieza tratando de mantener la distancia con los huevos. Y tratar de acercarse lo más imposible. Ya que al parecer los proyectiles de Turling puede ser una gran desventaja contra Yoshi. Vuelve con Bunker muy bien por parte de Fini. Al parecer aquí a Abel le está costando un poco entrar. Ya que Turling no es un personaje que generalmente logre entrar de manera fácil. Pero aprovecha muy bien los proyectiles para tratar de castigar. Y los saltos especialmente es con el boomerang y las caídas. Ahí Spiri logra conectar con el ground. Y logra sacar a Kiabe del stage. Muy buena presión en la esquina. Especialmente por el buen edgeguard que tiene Yoshi. Los ñatazos especialmente. Recordemos que igual Yoshi pega bastante fuerte. Y tiene una muy buena movilidad aérea para poder engañar. Especialmente a sus enemigos. Es un buen ente. Al menos por lo que se ve ahora. Kiabe logra intentar dar la vuelta un poco. Y mantener el stage control con los proyectiles que tiene. Sin embargo el nerd de Yoshi intercepta con Kiabe. Y lo manda fuera del stage. ¡Uuuh! Muy bien. Los combos con las bombas. Logra conectar bastante bien. Sin embargo va a aparecer. Mag intenta acercarse. ¡Uuuh! Eso casi podía haber sido la stock. Kiabe trata de caer de una forma segura. Y lo hace. Si fueron a Final. ¿Ah? Si fueron a Final Fantasy Nation. Sí. Al parecer ambos jugadores están jugando bastante bien. Y parece que se nota que se le acomoda el matchup. Sin embargo Spiri logra mantener mejor el edgeguard en la esquina también. Con Yoshi. Ahí con su jugando ahí con sus palitas. Al menos yo creo que este pelea le puede costar bastante a Mwak. Ya que Tulink tiene bastantes herramientas para poder castigar los saltos y las caídas que tiene Yoshi. Uh pero casi pide la stock por el tether grab. Ahí queda aprovechando cada vez más los proyectiles que su personaje posee. Además del boomerang que sigue todavía castigando a la genuina de Mwak. Un Mwak muy bueno para poder salir del escudo. ¿Le falta conectar una kill normal? ¿Qué? ¿Qué se ve? Claro. Recién conectó una kill de bomba a Apti. No. Aper. Parece que aquel el backthrow del Tone Link lo enferno un poquito. Ya no es tanto. No es tanto pero igual llega a matar pronto. Por ejemplo en estos porcentajes especialmente es una muy buena opción. ¿Con un grab? Uy eso era un grab fijamente. Pero parece que le está costando a matar a Kiave. Uy otra vez a ir a su grab también. Claro ha perdido dos oportunidades para poder conectar el grab. Yo creo que eso le echaron a usar bien los grabs. Le echaron grab y grabé a todo. Claro. Le echaron a un muy buen Tone Link. Bueno es para atrás. Buena. Kiave logra conseguir una stock y mantiene muy bien el spacing y el sonido con las bombas. No. Pero yo pensaba que no volvía. Es que el Tone Link chocó con Jochi. Entonces bajó. Fue una. Creo que a lo mejor fue una opción de Spinny. Para poder limpiarlo. Uy presionando con los fake. Eso es lo que tiene bueno. El Tone Link y el fake que tiene. Sí sale muy rápido y es bastante safe. Ah pero la verdad es distinto. Ya no es doble hit o es un solo hit. Bueno. En Smash 4 igual era un hit. ¿De verdad? Sí. El que era doble hit creo que es Link. Link y Link. Juggling y Link. Bien. Le falta un stock. Vamos a hacer si lo consiguen. Kiave va a tener que jugar bastante safe y tratar de conseguir la stock. Cuidado que Jochi tiene un muy buen H-Ward. Se la quiso jugar todavía. Eso podía haber sido la stock. Eso pasa acá en la comunidad. En los escudos. Reaccionar. Claro es que existe esa tendencia de no reaccionar muy bien al escudo. Y uuuh. Uy le di eso. Bomba fair. Los combos de Ross. De Rosa. Algunos señores. Algunos. Los combos de Tun Link. Se dice después del escenario. Se dice después del escenario. Se nos fue al estilo. ¿El estilo? Que quería que le dijeran al estilo que es bueno abogar. Pero se dice después del escenario. Ah. En la primera pelea se hace el personaje y después el escenario. Y la otra pelea, escenario, personaje. ¿Qué chai? ¿No era el personaje primero? En la primera pelea sí. ¿Y la segunda? En la segunda escenario, después el personaje. Porque es para ver a qué escenario se va ni si le conviene o no. ¿Qué chai? Y después el personaje. No tenía entendido de que era personaje o por cuál oso. Es que en la regla sale que se escoge primero. En la primera pelea. No, no, no. 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 Creo que sí. En documentos o sea, ¿no? Creo que sí. Al menos yo tengo entendido eso. Albi. Creo que en otra región igual se hace así. De que en primera pelea. Reglamento, ¿no? Se... Se... ¿Será eso? Yo creo que sí. En el colega 8 de... Nada. Vuelve a cantar en esta. Sí, sí, dale, dale. Bueno, esta opción puede influir bastante aquí. A B del stage. Ligat puede beneficiar. De hecho, beneficia a la B de Jochi. Ya que rebota aquí en Mac jugando un poco más agresivo. No, dejándole soñar correctamente. Buscando cada vez los Ders. Y manteniendo muy buena Switch Control. Al parecer que A B le está costando el matchup con Link. Uh... Claro. Al parecer, Moac está jugando bastante agresivo. Y... Tratando de buscar la kill lo más pronto posible. Sin embargo, que a devuelve el Switch Control. Y... No logra castigar bien la caída. Vuelven al neutral. Ambos jugadores. Eh... Moac... Cada vez intentan acercarse. Y conseguir la kill lo más pronto posible. Eh... Es fundamental, creo yo, igual. Porque... Eh... Los tilts de Link pueden matar lo suficientemente pronto. Pero... Pero... Ambos jugadores están tratando de jugar lo más... Eh... Están tratando de matarse lo más pronto posible. Y que el otro... El otro contrincante no... No consiga lo suficientemente... Eh... Buenas respuestas por parte de Moac. Al parecer, en este juego no he visto bastantes... Eh... Upbeat por parte de Moac. ¡Uh! Ese smash, justito. Generalmente uno se escapa, pero... Lo con esto, justo. Claro. Al parecer, ambos jugadores... O sea, Kiave, por lo general, está tan... De buscar el juego más defensivo. Con los proyectiles que tiene. Y Moac trata de acercarse lo más posible. Sin embargo, al parecer, le está costando entrar. Ahora mismo... Eh... Que ha de caer muy bien con un Nair. Castigándole las caídas. Eh... A Moac. Bien ahí, cuando... Tranquilamente. Claro. Yo creo que la pasa es que... Uy, bien. Estás... Estás castigándole bastante bien las caídas. Y lo... Lo que le cuesta a Jochi. En general. Mira, ese Nair que interpone todo. Estaban teniendo bastante bien el spacing... Y el zoning con... Con los ataques y las herramientas que tiene. Uy, bueno... No vi un juego por parte de Kiabe. Sin embargo, Moac logra acercarse y... Y logra darle ese control. No... Uy... Bien pensado, pero... Pero... Creo que el escudo... Lo falló antes. Yo diría que cuando se conecta... Bueno, eh... Kiabe logra mantenerle ese control. Y los tilt. Los tilt del link son bastante fuertes. Bastante poderosos. Y... Bien, bien, bien. Uy... 32% con un... Como de boomerang y jab, jab, jab. Uy... Llega, sí, sí, llega. Llega. Muy bien por parte de Kiabe. Llegó de manera paciente. La patita en locas. Me parece que la Moac está costando entrar bastante. Porque el link tiene demasiadas herramientas. Porque como tiene ventaja... Cuidado. Muy... Que logró conectar el down B. Sin embargo, me pregunto cómo reaccionará Kiabe ahora. Jugará más agresivo. Pero yo creo que el ideal es que juegue bastante paciente. Y... Muy bien castigándole a las caídas. Moac logra conseguir el edge guard. Ahí va el down B. Yo creo que Moac está intentando jugar un poco más relajado comparado como antes. Sin embargo, en cualquier momento... Link se puede llevar el... El juego muy bien en la... ¡Biii! Se fue, señores. Se fue bien jugar aparte de los dos. Estaba muy intenso. Muy buena por parte de Kiabe. ¿Puede que tú vayas al centro? ¿Te vayan a buscar? ¡Anda pronto! ¿Te voy a probar así después? ¿Ah? No creo que me dejen. Ya, me toca contra ti. No creo que me dejen. Tendría que preguntar. Pero... ¡XD! Por fin. Ya. ¡XD! Gracias.